Dime una Esta tiene algo Que yo os lo he dicho Ahí está, a eso voy No, vamos a ver, vamos a ver No os confundáis Es adjetivo Es sintasma adjetival Y hace función de atributo Hace función de atributo Entonces Esta la habéis hecho bien Sintasma nominal sujeto, seguro Esto también Sintasma verbal Verbal o nominal Hay verbos que son Por eso he querido hacerla Que se llaman verbos semicopulativos Si, es el núcleo Semicopulativo quiere decir que Que no son Copulativos No son ser esto a lo parecer Pero Yo si digo esto Digo Es lo mismo que si digo el libro Es interesante Lo mismo Tiene el mismo sentido ¿Vale? Entonces En los que son semicopulativos Yo pongo Que esto es Un sintasma adjetival Y hace función de atributo ¿Vale? ¿Pero puede ser un complemento directo? No, directo no puede ser ¿Por qué no? Porque es un adjetivo Porque es un adjetivo Un adjetivo no puede ser un complemento directo Nunca, jamás Puede ser o predicativo O atributo Lo único que me equivoco Que no puede ser un adjetivo ¿Resulto no es ese Es al parecer? Es parecido Por eso yo pongo que es atributo No es Pero es como si lo fuera Menos Segundo Borro El policía fue muy listo Esta es muy fácil Muy listo Es lo más difícil que exista Me averviar Es muy listo ¿No? No, la verdad Se caga El policía fue muy listo ¿Qué hago con esto? El policía Sujecha Se sienta con un Ahí está ¿Fue el verbo? ¿Fue el verbo? Muy listo No No No, 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 no No Esto es un sintasma adjetival Y es un atributo Y muy Y muy No es un ¿Qué has dicho? No No No, porque acompaña un nombre Es un determinante No, acompaña un adjetivo Es un atribillo de cantidad ¿Cuándo es complemento de sustancia de cantidad? Cuando vas solo Te quiero Mucho Mucho Ahí sí Es que confundí Es que confundí Y metí las cosas Que no puede ser Que es una cosa nada más ¿Predicado? ¿Predicado? ¿Cómo es? Predicado nominal ¿Por qué? Porque tiene el verbo ser, estar o parecer Cuando tiene otro verbo es predicado verbal Pero si es ser, estar o parecer es predicado nominal Encontramos rota la ventana de tu casa Esa es súper interesante Sí Vamos a ver Focus A Beyoncé No le interesa nada de vuestra vida Ya Es un problema Porque ella está podrida de dinero Y tú no Escúchame Nosotros nos tenemos que ganar la vida Y le prestamos nuestra atención Vale, está bien Que escuche una canción Pero no Mientras estás haciendo esto No vamos a hablar de Beyoncé Porque Beyoncé no va a venir a ti Cuando tengas un problema A ayudarte ¿Quién sabe? No ¿Quién sabe? Yo lo sé Sí, sí, venga Cuando venga me la presenta Todo delicado No ¿Cuál es el sujeto? Bueno Nosotros No es la paciente Sujeto omitido Paciente No, paciente Es cuando la Paciente Paciente Es cuando un verbo es en voz pasiva Y aquí el verbo no está en voz pasiva Esto es sintasma verbal Predicado verbal Encontramos el verbo Y hay dos sintagmas Rota que es un adjetivo Sintasma adjetival Y la ventana de tu casa Que es un sintasma nominal Que tiene dentro Un sintasma reposicional No No No, vamos Es de régimen Son los que acompañan al verbo Pero esto no acompaña al verbo Esto acompaña al nombre Es un complemento del nombre adyacente No sé cómo le llamáis vosotros Adyacente Porque va al lado de un nombre Y lo acompaña O complemento del nombre Yo voy a poner complemento del nombre Porque se refiere al nombre Y dice algo del nombre Dice algo del nombre Y no del verbo Encontramos de tu casa Eso no tiene sentido No tiene sentido Ahora Encontramos la ventana de tu casa La ventana de tu casa ¿Qué función tiene? Complemento directo Complemento directo La encontramos ¿Y rota? ¿Rota es Complemento directo? No Indirecto es ¿A quién se refiere? Rota es Complemento predicativo ¿Por qué? Porque es un adjetivo Que va después del verbo ¿Vale? ¿Y complementa a quién? En este caso No, no Nosotros no tenemos Nada que ver con rota Complementa a la ventana Es un complemento predicativo Del complemento directo Complemento predicativo Del complemento directo O sea Cágate No cágate No cágate No te cagas No, es que no Es que la acíntota vertical No es 2 Es 3 En menos 2 Y la vertical Es 3 Otra Esto la habéis copiado ¿La habéis copiado? ¿Escuchó? ¿Escuchó? Atento Las indicaciones Antes del exato Qué bonito Bueno, ¿cuál es el sujeto? El sujeto El sujeto No, él o ella Él o ella Vamos a poner ella Porque si no Van a venir las feministas Y me van a pegar Atento Las indicaciones Antes del exato Sintasma verbal Predicado verbal Antes de Repito Antes de cualquier otra cosa Antes de cualquier otra cosa Hay que dividirlo en sintasma Esto es el verbo Atento ¿Qué es? Sintasma adjetiva Las indicaciones Sintasma nominal Sintasma nominal Espérate Y antes del examen Como habéis dicho bien Juanme Es un adverbio ¿Vale? Pero dentro Tiene un sintasma preposicional Que dentro del sintasma adverbial Está el examen Que es un enlace De De Que sería una preposición Bueno Atento Vamos a ir Yo Como yo lo hago Es así Yo pongo todas las funciones Sujeto Atributo Complemento directo Complemento indirecto Complemento disbustancial Complemento de régimen Complemento predicativo Complemento agente Complemento del nombre Complemento del adjetivo Complemento del adverbio Todo eso puede ser Entonces yo voy buscando El simuleto Y lo he encontrado Atributo no tiene Porque tiene el verbo Que no debe ser esto Para decir ¿Tiene complemento directo? Sí La indicación ¿Tiene complemento indirecto? No ¿Tiene circunstancial? Sí ¿Cuál es? Sí Que es de tiempo ¿No? Y atento ¿Qué sería? ¿Es de régimen? No porque no empieza con una preposición ¿Es predicativo? Puede ser porque es un adjetivo Es un adjetivo Atento es un adjetivo ¿A quién se refiere? ¿De quién habla atento? ¿De él o ella? No, del profesor No, del profesor No, de él o ella Del sujeto Entonces es un complemento predicativo ¿Por qué? Porque habla del sujeto Y va después del verbo José Luis salió borracho Borracho Es predicativo Él escuchó atento Complemento predicativo Y del examen Es un complemento del adverbio ¿Vale? ¿Ya está? ¿El qué? Ah, vale ¿Otra? ¿Está la bicopia allá, no? ¿Otra? Pedro Rodríguez era un hombre muy nervioso Esta es muy fácil Pedro era... No, Pedro Rodríguez Me da igual Vale Tengo ganas de escribir Era un hombre muy nervioso Todo esto Todo esto El sintagma verbal predicado nominal ¿Vale? Era, verbo Era, verbo Y ahora Un hombre muy nervioso ¿Qué es? Un sintagma nominal Muy bien Complemento directo No Atributo Atributo Pues tiene verbo Salestar al parecer Y este sintagma nominal Y este sintagma nominal Está formado por un determinante Un hombre Un hombre Un hombre muy nervioso Todo No, no es complemento directo Un hombre solo es complemento directo No Que lleva el verbo Salestar al parecer Muy nervioso Es sintagma etival Sí, pero es un sintagma etival Que acompaña al sintagma nominal Tampoco Complemento del nombre Pero un hombre es sintagma nominal Pero el hombre es moreno No Todo es un sintagma nominal Todo Hasta muy nervioso Todo Y dentro tiene un sintagma etival Que es muy nervioso Sí Y muy No es un complemento de cantidad Ni nada Es un adverbio Que acompaña un adjetivo Para indicar algo Del adjetivo No del verbo Complemento del nombre ¿Dónde está? ¿Se me lo hizo? A ver Venga ¿Copiado? Sí ¿Borro? Sí ¿Otra? El médico Se lo previó para sí El médico Esta es súper interesante Se lo prohibió Para siempre Para siempre Para siempre Sintagma nominal Sintagma nominal Sujeto El resto Sintagma verbal Predicado Predicado o verbal Nominal 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 es cuando Tiene que ser Estar o parecer Y aquí hay un C Un LO Y un para siempre Para siempre ¿Está claro lo que es? De tiempo Puede ser ¿Vale? Puede ser ¿Y el C y el LO ¿Qué es? Se Es un pronombre Sí Y LO también es un pronombre Lo es complemento directo Lo es complemento directo Y el C Indirecto Indirecto Siempre A ver Escuchame ¿Qué? El médico Se lo prohibió A él A él Es el C Es que lo he explicado Más de una vez Más de una vez Más de dos El médico Prohibió El tabaco A José Luis Para siempre El tabaco Es el complemento directo El tabaco Tabaco Y a José Luis Es el indirecto Y cuando se sustituye El tabaco Se sustituye Yo por LO Y no vas a poner LELO Se pone CELO ¿A quién? A José Luis ¿El qué? El tabaco LELO 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 LELO